¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo videogameplay, Resident Evil Revelation 2. Estamos jugando la historia extra, el episodio extra con Moira. Ya sabéis que, bueno, jugamos el otro día la primera parte, así que hoy vamos a continuar con la segunda parte. Venga, vamos. Desde la torre, una nueva especie de monstruo apareció. Lo que sea que fuera, empezó a cargarse todo lo que había en la isla. Como te imaginas, ahora sí que estábamos jodidos. Al viejo se le ocurrió aumentar la caza. Mejor acumularlo que verlo arder, ya sabes. Recordar, vuelta antes de atardecer. Isla a volverse peligrosa. No tenemos mucho tiempo. Cuando tener lo que necesitar, venir a buscarme en colina en bosque. Yo vigilar desde arriba. Cuidado, Kroska. Sí, sí, tú también. En esta zona, por lo que veo, hay que ir muy, muy despacito. Porque están nuestros amigos estos de aquí, que como nos descubran, directamente aparece una cuenta atrás, que ya me ha pasado antes, y tenemos que escapar del pueblo. Y aquí seguramente haya muchas cosas por coger, así que, venga, despacito. Hay que ir de forma sigilosa, ir cogiendo uno a uno a todos estos golfos. Mira, este, por ejemplo, lo tenemos. Vale. Bueno, ese está por allí. Voy a aprovechar yo para meterme por aquí. Despacito, a ver. Despacio. Mira. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Desinfectante. ¿Aquí no hay enemigo? No. Sí, espera. Ah, la AK-47. A ver. No, la voy a cambiar la AK por esta. Con lo cual, vuelvo a coger la pistola, me equipo esta y cojo la AK. Eso es. Mejor así. Vale. Vamos a recargar ahí. Venga. Vale. Bueno, pues esto ya está todo explorado. Aquí en esta casa no hay nada más. Sigamos. Despacio, ¿eh? No nos pueden descubrir. A ver. ¿Qué está aquí? Ya veo. Vamos a colocarnos aquí. A ver. Parece que solo está este. A ver. Mira, date la vuelta y eres mío, campeón. Mierda. ¿Te estás poniendo peor? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Guardar agua. Guardar boca, por favor. Vale. Muy bien. Venga, despacio. A ver. Aquí hay una casa. Mira. Genial. El conejo atraviesa las paredes. Vale, allí veo otro. Es que si disparo lo mismo hago ruido y me puede coger. Así que vamos a ir de forma despacito. Eso es. Bien. A ver. Ha dicho que nos esperaba en el camino del bosque, ¿no? Nuestro amiguete. A ver. Despacio por seguir amigos. Nada. Vale. Tomiquete. Escopeta. Escopeta. Y rifle de salto. Bueno. A ver. Nada. Vale. Esto está despejado. Voy a acabar primero con todos. Y así ya puedo dedicarme a cazar algún conejo para recuperar el saquito que me falta. Pero vamos. Que jugando en este modo que ya os comenté, ¿no? En el capítulo anterior. Que en el modo... Que solo tiene el juego modo fácil y modo difícil. Lo cual lo veo un poco... No. Finalizar la caza, ¿no? Lo cual lo veo un poco estúpido. A ver. Si es que el juego debería tener un modo normal. El modo difícil es muy jodido. Más que nada. Ya no... Aparte que te recortan mucho la munición y los recursos. La inteligencia artificial de compañero. Yo estoy jugando solo. Y llevar a un compañero que lo maneje... La inteligencia artificial... Ahí. Vale. Pues lo único que hace es complicarte mucho la cosa. Porque no responde como tiene que responder. Y en el modo fácil... Pues te dan demasiada munición. Con lo cual le pierdes un poco el respeto a los bichos. No sé. Es el pego que le puedo ver a... A este modo de juego. Pero por lo demás está bien. Está entretenidillo, ¿sabes? Teniendo en cuenta que acordaros... Que Resident Evil Revolution 2 salió... De forma episodica. Y esto era como una especie de extra. Para que se regalaba al que compraba la versión. Como he hecho yo. Completa. Pues... A ver. Pero... Pero no haber hecho ruido. Yo creo que ya ha eliminado a todos los monstruos, ¿no? Cana de conejo. Molotov. Que tengo un montón, por cierto. Mira. Un Tristan ahí. A ver. Cuidado. Que parece que me llega hasta aquí. A ver. Sí. Si me llego a quedar, me ve. Vale. Ahora. No, espérate. Se hace una vuelta ahí. No sé muy bien qué ha hecho esa vuelta. Anda. Si viene para acá. ¿Viene? Pero que se dé la vuelta. Si no, me va a descubrir. No. No tengo escapatoria. ¿Me va a descubrir? Ah, no. Se da la vuelta. Vale, vale. Date la vuelta, campeón. Date la vuelta. No he bajado a la playa también. En la playa seguro que hay cositas. Te vas a quedar toda la vida ahí, campeón. A ver. Este me tiene aquí encerrado. Y no se da la vuelta el tío, eh. Mira, a ver. ¿Puedo cambiar al viejete? Sí. Pero de aquí poco puedo hacer, eh. A ver. Se supone que está allí. Ah, pues sí. Parece que puedo dar. Venga, recarga. Le vamos a dar un tiro por la espalda que le voy a dejar frito. Vale. A ver. Escapa del pueblo. Venga. Eh... Eh... No, por ahí no. Por aquí. Me habré dejado cosas por hacer, seguramente. Pero es que justo el bicho me ha visto desde ahí. Me ha quitado ya la cuenta. Sí. Y me ha dado la... Entre las provisiones encontramos un documento. Una lista de los habitantes... Me ha dado la fase como superada y me ha dejado cosas por ver. Cuando el viejo lo vio... Tenía que haberme dejado... Se puso blanco como la pared. Irina, murmuró. Era uno de los nombres de la lista. Luego me enteré de que Irina... Era su hija desaparecida. Claro, es que... Tenía que haber probado más. Pero es que el condenado no se ha dado la vuelta. Se había quedado ahí clavado y me tenía ganado acorralado. La primera vez que juegas esto es normal que te pillen. ¿Sabes? Es un modo... Está hecho para que lo estudies, lo probes bien y demás. Y grabándolo de primera, como estoy haciendo yo, pues... Te pasan estas cosas. No es por justificar a Irina que es así. Pero... En el fondo... Quería preguntárselo. Yo no pensaba que encontraríamos a su hija. Pero me dolía que se esforzara tanto en estar solo. Vale. Vamos a ver qué le ha pasado a Irina. ¿Vale? Dije un parrice. Completo. Tú te levantas, campeón. ¿Vale? Venga. Vale. Está ante siete. Muy bien. A ver. Vamos. Ahora no tengo a Natalia que me chiva... A ver. Está entre cinco. Tengo bastantes molotovs. Si consigo que se junten unos cuantos... Puedo hacerlos arder. Vamos. Tengo copeta a tope. Eso es. Vale. He cargado tres ahí. Quieto, parado. Aquí están. Está en la cabeza, seguro. A ver. Queda uno. Vamos a movernos ahora. Pues si hay cositas para coger por aquí. Vale. Por aquí no... Ah, mira, 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 mira. Vale. Vamos a hacer la pistola. ¿Esto qué es? Molotov. Tengo cinco, ¿no? ¡Anda! Sí, es una sambillete. Espérate. Este, con el francotirador... Lo voy a tener más fácil. Eso es. Sin fallar los disparos. Eso es. Tres. Descarga. A ver. Vamos a movernos. Recarga. Muérete un poquito para que haya. Solo queda ese, ¿no? Vale. Voy a aprovechar para mirar a ver si hay cositas para aquí para coger. A ver. Venga, enseña el globito. Eso es. Adiós. No hay nada más para coger, ¿no? Vale. Ya está todo, ¿no? Venga, voy a ir. El turno. Vale. Llevas todas las armas recargadas. ¿Qué pasó con Irina? No dejarte llevar, Kroska. Kroska. Vale, a ver. Anda, bien. Un poquito de zombies. Bien, bien. Esto mole. Ese seguro que se levanta. ¿No? Ese de ahí. Ese sí. Vale. Quedan 30, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Al de casco. Vale, fuera. A ver, hay uno más tirado por ahí por el suelo. Este. Ese no se mueve. Bueno, vamos por aquí. A ver. Está toda la gentuza aquí. Aquí no hago nada. Aquí me voy a poner. Baja. Venga, no te lo pienses tanto. Ahí no va. Vamos a subir. Bueno, dice en la pistola. 124 que tengo, ¿eh? Se dice pronto. Claro, lo que os he comentado antes. El juego fácil es demasiado fácil. Le falta el modo normal. Este, a este modo. Modo de dificultad normal, me refiero. Toma. Eso es. Que han hecho un poco de enemigos. Porque esos enemigos salían... ¿Eh? En la campaña de Clay. Los otros en la campaña de Barry. O sea, los han mezclado, ¿eh? Vamos a ver. A ver. Eso es. Vamos a ver. ¿Qué hay detrás de la puerta? A ver, sorpresita. No, hay una que lo traer. Completo. Vamos a cambiar a nuestro miguete. Que la coja él. Y muero. Bien. A ver. Eh... Cambemos a... Eso es. Pásale. 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 Y ya está. Todo lo demás en munición de... No, esto. Pásale. Ahí, mejor. Venga. Venga. Vamos a ver por aquí arriba. Si hay algo. Si hay dos cajitas. Un monotov. Una escopeta. Eh. Vale. No viene a nadie. No. Bueno, imagino que ahora esos 24 serán de los tochos. Seguramente. ¿Puedo subir por aquí? Sí. Mira, ese seguro es el Evander. No. Venga. Venga. ¿Alguno más por las alturas? Uh, sí, sí que viene, sí. Vamos a probar un poquito el arma especial del colega. Eso es. Esto es el arma especial, eh, chavales. Bien. Me estoy divirtiendo volando cabezas. Me estoy divirtiendo, eh. Vale. ¿Ya? Falta nuestro amigo. Vamos a probar un poco de munición de ametralladora. Munición de magnum no tengo. Seguramente me la haya dejado en el pueblo. ¿Vale? Y aquí no puedo coger nada. A ver. ¿Qué está? ¿Intentando entrar uno por ahí? No, intentando. No, es que ha entrado. Fue bien. Molotov. Magnum nada. Bueno, me la voy a coger. Por si a lo mejor me ha aparecido una magnum por ahí. No creo. Venga, venga. A ver si lo juntamos. Bueno. Uno fuera. Fuera. Cinco, que ya. Vale. Por aquí no puedo abrir. No, esto parece que se acaba como por zonas. ¿Dónde vas tú? ¿Tristán? Vale. A ver, ¿qué te pasa? Está en tercero. Ya está, ¿no? Voy a seguir por ahí. A ver, aquí que hay. Aquí nada. Y por ahí no puedo subir, ¿no? Vale. Ah, mira. Ya me ha cambiado de zona. Y me ha hecho un guardado. ¿Y aquí qué tenemos? Vaya, vaya, vaya. Se ha ido a hacer puñetas. A ver. Los oigo, pero no los veo. ¡Fuera! 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 La jovena va bastante bien con estos, ¿eh? La jovena va bastante bien con estos. ¡Fuera! Vale Venga, vamos a ver qué más cositas hay por aquí Unición de pistola Vale Cuidado Venga, otro fuera Un montón de munición este, restante el 9 A ver Baja un poquito No sé por aquí hay cositas para coger Ahora vamos por la campaña, tranquilo Algo he oído Unición para el rifle A ver a qué de toque hay No hay nada Unición para pistola Mira, munición Para el rifle Ah, para el francotirador O sea, se la damos a la coleguilla ¿Y esto qué es? Eso es porque va a salir un jefazo ahora Está claro, 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 claro Venga, pues lo cambiamos por la pistola Me llevo la saco Este chaval Le voy a meter un cebollazo a alguno Que va a flipar en colores Espera Va a flipar en colores Que le enganche Bueno Nueve tíos me van a salir aquí, ¿no? A mansalva Ese sitio promete ¿Crees que hay algo ahí dentro? A lo mejor Para antes acabar con monstruos Antes acabar con monstruos Pero que salgan ¿Dónde? Venga, venga Venid, venid Ahí viene Joder Joder Joder, le he dejado Mira, mira, mira Y el chasis Ahí va Esto sí que no me he esperado Es que está nuestro amiguete allí A ver Tiene el globito Vale, genial Tenías que recargar, colega Venga Fuera No, quedan cinco ¿Qué coño? Ya está Aquí no puedo entrar Aquí sí Aquí sí Pasan corriendo Eso es A ver ¿Qué es lo que viene? Eso es Fuera Son tres, cuatro Pero bueno Genial A hacer puñetas A ver si puedo pasar Uh, la que he liada ahí, chaval Venga, venga Juntitos ahí Venga, ¿qué me ha dado? ¿Qué me ha dado, eh? ¿Qué? Eso ya se ve ahí, ¿no? Espérate Quédate una cura No, en las tarjetas no jodas Muévete, muévete, Claire O sea, Claire, digo, jejeje, moira Es que no quiero gastar esto, porque seguro me va a salir un boss ahora De carga, venga Vale Eso es Ahora el jefe, venga Que le tengo preparado un regalito Uh, ¿el jefe? Pues vaya Eh, mira esto Creo que lo escribió Irina Sin decir nada, el viejo leyó las últimas palabras de su hijo Mientras él afrontaba la realidad, pensé No quiero hacerle esto a mi padre No puedo morir aquí Si quiere ser sobreprotector, me da igual Prefiero eso, a ver cómo se pasa el resto de su vida Deseando haberme protegido más Y en cuanto al viejo Él y yo llegamos al final de nuestro camino Papá ¿Qué estás haciendo? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Me he criado en esta isla Y yo morir en ella Aquí, con Irina No tienes por qué Tú equivocas Pero ser joven Toda la vida por delante, Krauska Es Moira Y mi puto nombre Que solo sea una vez, vegestorio Ya volaba tu boca con jabón Moira Y mi nombre sería Afgani Yes, Penny ¡Papá! Bueno chicos, pues ya habéis visto Como esta especie de historia alternativa O complementaria más que alternativa Nos cuadra con el final del juego ¿Vale? Bueno, vamos a ser sinceros A nivel de... Como modo de juego Bueno Si era un modo Que venía incluido Al comprar la edición física Es que Digo, lo desconozco Porque yo no compré Revelation Por capítulos Vamos Ni este ni ningún otro juego Lo compraría por capítulos Estoy totalmente en contra De esa política Entonces, bien Si es algo que viene de regalo y tal Pues bueno, está bien Pero... ¿Tanto como para pagar por ello? Pues... Pues no Sigo pensando lo mismo En el modo fácil El juego es demasiado fácil En el modo difícil Es demasiado difícil Parece que no tiene un punto medio No sé Eh... Hombre, si lo juegas en el modo difícil Con dos personajes colaborando A parte de la partida Bien ¿Vale? Pero como tengas que depender De la inteligencia artificial Es que ya dije Probé Probé el modo al principio En la dificultad Superviviente Y es que te hacía una espirula No te curaba Cuando te echaban el... Esa especie de lodo Que te echan encima Que te tienes que echar el desinfectante Igual, no Al final Era... Más que una ayuda Era un incordio El personaje manejado Por la inteligencia artificial Ahora bien Si juegas con otro amigo O otro compañero Que te ayude Que te sepa Complementar contigo y tal Pues seguramente Será un desafío Que entre los dos Yo creo que se puede Se puede conseguir Bien Pues hemos terminado Este primer modo De juego Regularcillo Diría yo más bien ¿Vale? Pero bueno A nivel de historia Por lo menos nos cuadra un poco Que es lo que hizo Moira Esos seis meses Hasta el final de Revelation 2 Y por mi parte nada más Nos queda el modo de Mujercita Que empezará a grabarlo En un par de días Lo traeré en un par de días Y... Ya con eso Cerramos la serie Y empezamos con God of War Ascension Que le tengo muchas ganas Que además Lo tengo pendiente de jugar No había jugado hasta ahora Y nada más Pues hoy parte nada más Mandaros un saludo Bueno Gracias por haber apoyado La serie con Con vuestra visita Por haber estado ahí A ver Que parece que nos están dando puntos Acaparador Vale Venga Siguiente Perfecto Bueno pues Nos mandará el menú principal Mira Esta imagen está muy chula La voy a utilizar para miniatura Además Venga Siguiente Pues Yo creo que ya nos mandará El modo principal Sí Aquí seguiremos con Mujercita Un saludo amigos Nos vemos con El próximo Modo Vale Este de Mujercita Jugamos con Natalia Veremos a ver Que nos quiere contar Y nada más Nos siguen moviendo por el canal Cuidaros mucho chicos ¡Adiós! ¡Adiós!